Bueno, dormir esas ocho horas diarias que recomiendan los expertos es cada vez más difícil para muchos adultos y también para adolescentes. Y amigos, entre las causas está esto, artículos como esto, la tecnología. Esto es lo que revela una encuesta reciente de la Fundación Nacional del Sueño, por eso nos acompaña ahora Laura Cruces, porque las recomendaciones siempre han estado ahí, pero no les hacemos caso. Cada vez es más difícil, compañeros, porque la verdad es que es muy difícil, como dice Miguel, desconectarnos de esto, también de televisores, y es que en nuestra vida podemos llevarla básicamente por aquí, pagar facturas, hacer compras y pare usted de contar. La encuesta dice que más de la mitad de los estadounidenses pasan tiempo frente a sus teléfonos una hora antes de acostarse. Estas pantallas emiten rayos de luz azul y eso impide que se generen las hormonas normales que favorecen el patrón de sueño, la melatonina, por ejemplo. Entonces, cuando nos exponemos por demasiado tiempo, justo antes de acostarnos a dormir o en las dos horas antes de dormir, se inhibe la producción de estas sustancias en el cerebro que favorecen que empieces a dormir y que tengas un buen sueño durante la noche. Bueno, quizás le parezca innecesario o incluso exagerado, pero hay consecuencias. En principio, distracción, pero también agotamiento. Vas a tener más probabilidades de que tengas accidentes de carro porque no puedes prestar atención constantemente a una actividad. Vas a tener cambios intestinales como dolor de estómago, inflamación en el abdomen. Vas a requerir medicaciones como la cafeína o el té para ayudarte a mantener más despierto. Y eso trae otros efectos colaterales como que te aumenta la frecuencia cardíaca, tienes más arritmias y te sientes más fatigado. Bueno, el doctor propone algunas recomendaciones, quizás no lo sabía. Y esto para que pueda evitar un buen descanso. Básicamente, inicie con una rutina de ejercicios. Pero esto tendría que ser preferiblemente en horas de la mañana. Para que no haya sobrecalentamiento del cuerpo. Cuando el cuerpo está muy caliente, hace que el patrón de sueño se demore. Entonces, tardas más en quedarte dormido. Tomar una ducha es adecuado en la mañana. Si la vas a tomar en la noche, que sea con agua tibia o casi fría. Porque por la misma razón, el cuerpo tarda en enfriarse después de tomar una ducha caliente. No tomar alcohol, porque al principio te hace dormir un poco más rápido. Pero lo que pasa es que cuando el alcohol se desvanece del cuerpo, hace que te despiertes en la mitad de la noche y tengas pesadillas o tengas sueño fraccionado. Bueno, también le recomiendan evitar comidas pesadas o con mucha grasa o ácidas en la noche. Porque esto también puede afectar su patrón de sueño. La encuesta también habla de que 8 de cada 10 adolescentes no duerme lo suficiente. Y aquellos que tienen problemas para quedarse dormidos al menos dos o más noches, en una semana, escuchen bien, tienen síntomas depresivos, compañeros. Entonces, hay una asociación en esta encuesta de el sueño, la calidad de vida con la depresión, al menos en los adolescentes. Gracias. Gracias.